Dolores contra la arena Trajes de baño Toalla Pelota Balde Lentes de sol Protector solar Bracitos flotadores Permiso de sus padres Sandalias para caminar en la arena caliente Agua, chalecos, salvavidas, loncheras, sombreros, tablas de cerco ¡Ahora sí! A disfrutar del mejor día con Jay Digo, en la playa ¡En marcha, pequeñines! Siento que se me olvida algo, pero ¿qué podrá ser? ¡Imposible! ¡Tenemos todo! ¡Qué caloros! ¡Dolores! ¡Amiguitos! ¡Qué alegría verlos aquí! Vengan a surfear, el agua está fabulosa ¡Hola, Jay! ¡Allá vamos! Un momento ¿Y mis sandalias? ¡Ay, no! Yo sabía que se me olvidaba algo ¡Folores! ¡Pequeñines! ¡Oh, la arena! ¡Sí, en un momentito! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Aquí me olvidaba! ¡Aquí me hablabas! ¡Aquí me olvidaba! ¡Aquí me olvidaba! ¡Aquí me olvidaba! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Dolores! ¡Pequeñines! Está decidido. No importa qué tan caliente esté la arena. Hoy, Dolores y los pequeñines van al agua. Sea como sea. ¡Filoro! ¡Puedo! ¡Palabr trouble! ¡Puedo! ¡Garruy opto, ver contento! El fuerte y bolve ¡Ped Rainopl fatal! ¡Sus metad! ¡Tigmante! ¡Nos vemos! ¡Haz win, Blaga σου! ¡Apagación! ¡Qué guay! ¡Ped wün parte! ¡Wow! ¡Ped Disculpe, 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 disculpe. ¡Vamos! ¡No me dejen solo en el agua! ¡Vamos, Dolores! ¡A ti no te va a ganar un puñado de arena! ¡Vamos, Dolores! ¡Qué movimientos! ¡Y qué voz! ¡No sabía que eras tan buena cantante de ópera! ¿Y yo? ¿De qué hablas, Jay? ¡Vamos! ¡No seas tímida! ¡Cántanos algo más! ¡Eres increíble! ¡Tú me iluminas! ¡Tú me iluminas! La Reina de la Noche es un área o solo cantada en el segundo acto de la ópera La Flauta Mágica de Mozart. Destacado por su alto registro vocal y sus notas cortas y rápidas, La Reina de la Noche es una de las mejores áreas de ópera de todos los tiempos, 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 tiempos. ¡Gracias! ¡Gracias!